Cada año, en Japón, el 3 de marzo, tanto las familias como las comunidades celebran el Hinamatsuri, también conocido como Festival de las Muñecas o Día de las Niñas. La Asociación Japonesa de Encarnación realizó la celebración en la tarde de este viernes. Nuevamente una actividad más de la Asociación Japonesa de Encarnación. Hinamatsuri es el festejo del Día de las Niñas. ¿En qué consiste? Es una tradición milenaria en la que los padres desean que sus niñas crezcan con mucha salud, que tengan un buen desarrollo y también un buen futuro en cuanto al matrimonio. Por eso justamente en la parte bien superior se encuentra la pareja. Y acá nosotros aprovechamos para que los chicos conozcan lo que es, ¿verdad? Principalmente el Hinamatsuri, que es lo que no tenemos todos en nuestras casas. Es muy difícil de tenerlo, ¿verdad? Entonces el consulado gentilmente nos presta para mostrarle a nuestras niñas. Y también vienen los abuelos y padres. Hacemos una pequeña merienda y también van a hacer origami, todo lo que es tradicional del Japón. Explica exactamente lo que es, en qué consiste el festejo del Hinamatsuri para que todos conozcan. El año pasado fue la primera vez y esta es la segunda vez que estamos realizando. Tradiciones milenarias que llegan a esta época ocurren en muchas partes del mundo, pero es en Japón, donde las costumbres son de mayor importancia para gran parte de la población. Gracias.